Pues bueno, continuando con las series de, estoy acá ahora, perdón, con las series de Viral, con el programa, comenzamos con Fernando Cruz, o terminamos con Fernando Cruz para darle broche de oro a esta búsqueda por la materialidad del objeto negro y de las bibliotecas. Entonces, Fernando es investigador por parte de la UNAM, él investiga sobre, en general, sobre el libro y la cinematografía, y particularmente sobre el libro electrónico y su desarrollo como forma cultural. Pues sin más que decir, aquí tenemos a Fernando. 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 Gracias, Vinicius. Les pido un favor, si tienen alguna pregunta o algo, lo pueden poner en el, lo pueden decir en el audio, porque como comparto la pantalla, no veo el chat, entonces cualquier cosa, por favor, si me lo pueden decir en audio. Y nada más, por favor, confirmeme, si se está viendo mi presentación, ¿verdad? Correcto. Vale, muchas gracias. Bueno, pues gracias a Vinicius y a ustedes que estamos aquí compartiendo esta mañana aquí en México, hablando de algo que supongo nos gusta mucho a todos nosotros, que es el libro. Como les decía, Vinicius, pues yo voy a hacer algunas reflexiones sobre el libro electrónico, el libro digital. No obstante, también voy a partir de algunas situaciones que tienen que ver con el impreso, con los manuscritos, para reflexionar sobre la idea de que constituye un libro. Y lo primero, con lo que yo quería iniciar, es con tres anécdotas, no del libro, sino sobre la lectura. Allá va ahí, de por medio, la idea del libro, pero sobre todo estas anécdotas son sobre la lectura. Qué bueno que me toca estar en la parte final, porque algunas de las cosas que reflexionaré o que compartiré con ustedes, pues ya lo dijo Vanessa y Martín. Entonces me apoyaré también para no repetir algunas situaciones. Estas tres reflexiones, entonces, me van a permitir irlos guiando hacia lo que quiero llegar, que es hablar de los libros electrónicos. Pero como les decía, voy a ir haciendo como algunos regresos hacia los impresos, hacia los manuscritos. La primera anécdota que les quiero contar, seguramente la conocen, es una anécdota que habla sobre la invención de la escritura en Egipto. Y bueno, esta anécdota la comenta Platón en Fedro. Y están relatando qué fue lo que ocurrió cuando Hermes inventó la escritura. Entonces me gusta mucho esta anécdota porque algunas de las ideas que en ese entonces se tenían sobre la escritura y sobre lo que iba a traer al hombre o al ser humano en ese momento, pues no eran nada positivas, al menos por lo que pensaba el faraón. Bueno, déjenme leer tantito algo y sigo comentando. Entonces dice Platón en Fedro, está recuperando como un diálogo que tenían el faraón con Hermes, Teut, quien había inventado la escritura. Y el faraón le dice, Esta anécdota es bien interesante porque el faraón estaba viendo negativamente a la escritura, sobre todo lo que iba a traer. Él pensaba o hablaba en ese momento como una atrofia en las capacidades mentales, que ahora no nos íbamos a acordar de las cosas, íbamos a confiar en que había este dispositivo externo que era la escritura para ir delegando esa responsabilidad. Y entonces nos iba a hacer, si no inculto, si nos iba a hacer menos capaces de desarrollar las capacidades que teníamos de la memoria. Me gusta mucho esto de esta primera anécdota porque nos hace pensar en principio en una de las utilidades, si lo quieren ver así con esta palabra de útil, que tienen los libros, que es el de resguardar alguna expresión, algún pensamiento. Y de mejor modo, legarlo hacia las generaciones que nos siguen. Sobre todo pensando en este ejercicio que nos decía ahorita Martín del teléfono descompuesto. ¿Qué difícil sería poder recuperar a lo mejor un conocimiento, alguna narrativa que tiene muchísimos años de existencia? Entonces yo creo que quien lo hace de mejor modo es la escritura en comparación con lo que podría ser la oralidad. Siguen ahí, ¿verdad? De pronto dejé de escuchar y me preocupa que esté hablando y nadie me escuche. Aquí estamos, aquí estamos. Muchas gracias. Sí, estamos. Son los miedos que hay ahora, no sé si les pasa a quienes tengan que dar clase, pero todo el tiempo estamos con el miedo de, ya me perdí y estoy hablando, pero qué bueno que están ahí. Entonces esa primera anécdota me gusta, digamos, decirla para hablar de qué es lo que, una de las muchas cosas que pueden hacer los libros o que puede hacer en este caso la escritura, ¿no? Porque no hablaban ahí específicamente de libros. Entonces estas dos primeras anécdotas que les estoy compartiendo las recupero de una ponencia que tal vez algunos de ustedes conocen de Humberto Eco que se llama De Gutenberg a Internet. Estas dos primeras anécdotas las recuperé de ahí, de sus ideas. Digamos que en esa primera anécdota que les platicaba, pues podíamos hablar de la forma del libro cuando era manuscrito o tal vez no hablaban en ese momento de los libros, pero sí estaban hablando de la escritura. En esta segunda anécdota se refieren sobre todo a los libros impresos. Piensen el momento en el que se escribe esta historia y también más bien no tanto en el que se escribe, sino en el que se enmarca la historia de Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo. Y hay un personaje ahí, Claude Froyo, que hace una reflexión bien interesante a propósito de lo que pueden suscitar los libros en ese contexto histórico específico. Y entonces en algún momento de la novela este personaje señala con su dedo primero a un libro y después señala a las torres de la catedral y dice esto, o sea, se refiere en este primer caso a los libros, va a matar a aquello, o sea, a las catedrales. ¿A qué se refiere con esta idea? Si pensamos que los libros antes de que fueran impresos tenían que pasar por este proceso de producción o de escritura que era manuscrito y que era realmente complejo poder reproducir, al menos en comparación como lo hacía la imprenta. Era realmente difícil hacer duplicados de los libros, costaba mucho tiempo, era un arte muy específico que una persona tenía que aprender y a veces ni siquiera se aprendía, digamos, el contenido en cuanto a las ideas que se querían transmitir. Era casi, casi como un ejercicio de pintura y qué valioso eran las personas que podían hacer esta transcripción. Eso no nada más habla de la dificultad para producir los libros, sino también hablaba de quiénes eran las personas que podían tener acceso a ellos. Entonces, en el momento en el que hay muy poquitas copias y que solamente algún sector de la población puede tener acceso a ellos, digamos que estamos reconociendo cómo el conocimiento se queda en un grupo muy pequeñito. Que sobre todo eran personas que se encontraban, por ejemplo, en esta situación o en este contexto europeo, personas que estaban en las iglesias o en las catedrales. Entonces, en el momento en el que aparecen los impresos, ellos ven ahí también, así como el faraón veía algo negativo en la escritura, en este caso los religiosos podían ver algo negativo en lo que iba a suscitar, lo que iban a provocar los impresos cuando se iba de pronto a democratizar o a hacer que la información de los libros pudiera llegar de mejor modo a mucha gente. Realmente, realmente ellos veían en ello algo negativo, porque entonces ya no va a ser la catedral o las iglesias quienes van a tener el, digamos, el monopolio de la información, el monopolio de los conocimientos. Ahora esto se va a diseminar y va a poder llegar a más personas. Y la tercera anécdota es una idea que recurrentemente ha aparecido en la historia. Yo, por ejemplo, provengo de, mi formación está en las ciencias de la comunicación y en nuestra disciplina, cuando hacemos estas revisiones históricas, muchas veces vemos como cuando surge un nuevo medio, siempre se habla de que la llegada de este medio, o muchas veces, no siempre, pero se menciona como la llegada de un nuevo medio va a desaparecer a los que había antes de ellos. Eso pasó cuando la televisión surgió y de entonces la gente pensaba que el cine iba a dejar de producirse, que ya no se iban a hacer películas, cosa que no ocurrió. Algo parecido ocurrió hace algunos años cuando empezaron a producirse los libros electrónicos y decían, esto va a ser el fin de los impresos, ya la gente no va a querer tener estos objetos de papel en sus casas. Y entonces vamos a pasar a una nueva etapa de la producción escrita, en donde todo va a estar alojado en la inmaterialidad que tienen estos formatos electrónicos. Entonces, estas tres anécdotas pueden revelarles a ustedes cómo la materialidad del libro importa a propósito de cómo lo estamos utilizando, lo que pensamos sobre ellos. Y siempre que ha surgido una nueva materialidad, parece ser que hay como este anuncio de que se va a acabar con la anterior. Y eso no pasó cuando surgieron los impresos, es decir, siguió habiendo manuscritos durante mucho tiempo, convivieron estos dos formatos del libro, siguen habiendo ejercicios manuscritos, aunque ya no tienen la importancia que tenían en ese momento histórico. Y algo muy parecido está pasando con los impresos ahora cuando surgen los libros electrónicos. Yo creo que muchas veces cuando hablamos de este tema, el debate se centra en cuál es mejor, si los libros electrónicos o los libros impresos. Y a veces yo creo que es hasta una discusión absurda, que no nos debemos de enfrascar en ello, porque ni siquiera es que haya llegado este nuevo formato para extinguir al anterior. En algunas situaciones incluso se apoyan y pueden hacer que se consuman más los impresos. Eso ha pasado muchas veces con algunas editoriales que tienen los dos formatos, el impreso y el electrónico. Y a veces se regala el libro electrónico, lo que mucha gente podría pensar que entonces ya no se va a comprar el impreso. Y en la mayoría de los casos donde han hecho esos ejercicios las editoriales, se dan cuenta que lo que pasa es que hay como un nuevo impulso del impreso. Entonces esta idea la digo a propósito de cómo no creo que la llegada de este nuevo formato vaya a concluir con la de los impresos. Bueno, habiendo hechas estas tres anécdotas compartidas con ustedes, ahora sí quiero entrar de lleno al tema de los libros. Y les quería compartir esta idea que siempre que me toca hablar de estos asuntos de los libros o de los libros electrónicos, me gusta preguntar a la gente que me está escuchando qué es un libro. De pronto la pregunta, no estoy ofendiendo su inteligencia ni nada, pero es que es bien interesante escuchar qué es lo que decimos cuando tratamos de definir un libro. Bueno, porque cada persona tiene una idea, digamos que todos tenemos una noción general sobre lo que es un libro. Estoy seguro que todos ustedes y yo la compartimos. Sin embargo, en el momento en el que ya tenemos que arrojar nuestras ideas sobre la mesa y decir qué es lo que para nosotros define un libro, ahí sí hay diferencias. O por lo menos en el nivel de prioridades, ¿no? Algunas personas hablarán a propósito de la materialidad, otras hablarán de los contenidos, alguien más sobre las ideas. Y creo que estas son algunas de las ideas que revelan la complejidad de definir qué es un libro. Yo me he basado además de esa ponencia que les comentaba de Humberto Eco que se llama De Gutenberg a Internet. También en un libro, no sé si todavía está por aquí Vanessa, ella hablaba en su presentación antes de Martín de un libro que se llama The Book de Amaran Borsuk. Y también he tomado algunas ideas de Amaran Borsuk, ¿no? Para hablarles sobre los libros el día de hoy. Y como les decía, voy a llegar al punto de enfatizar o de destacar las cuartas de los libros electrónicos. Esta autora, Amaran Borsuk, en este libro de The Book, hace cuatro apartados en donde trata de ver que los libros sí pueden ser entendidos como objetos, también como contenidos, también como ideas. Y hay una cuarta que yo no quise poner ahorita, en donde también ella lo ve como un mediador, ¿no? Como una vía de comunicación. Yo les quería hacer una pregunta. Me gustaría que por lo menos dos personas pudieran participar brevemente. El ejercicio es muy sencillo. Simplemente quiero que piensen en su libro favorito. Uno que no tengan a la mano para que no lo estén observando ahorita. Piensen en alguno de sus libros favoritos. Y compártanme ahorita, dos personas, por favor, por qué creen que ese es su libro favorito. O qué recuerdan de ese libro favorito. Yo recuerdo su portada. En el ejercicio. Y tenía mapas. Ok. Dice, creo que fue Vinicius, que recuerdas que tenía mapas, un libro. ¿Cuál es el libro, Vinicius? De mapas, así se llama. Me da un regalo también. Ok. ¿Alguien más, por favor? Bueno, tú, Vinicius, si me puedes hablar, además de que tenía mapas, ¿me puedes decir algo más de ese libro? ¿En qué momento lo adquiriste? ¿Alguien te lo regaló? ¿Cuál era el libro? Fue un regalo que me hizo una amiga muy querida. Y es de mapas, pero además te he entendido desde muchas visiones de la idea del mapa. Entonces, empieza a recopilar ella, la autora, mapas de personas. Entonces, encontró mapas en servilletas, encontró mapas en, ¿cómo se dice? Bueno, los mapas que conocemos. Encontró este... Entonces, va ubicando como los diferentes mapas que han existido, ¿no? Y cómo se han ido transformando también. Y que va, pues, mucho con la idea de la misma transformación de la información, ¿no? Y, bueno, pues, a mí, obviamente, lo que más me gusta, o sea, es un libro muy gráfico y lo que más me gustó es, pues, esa idea de amplificar la idea como del mapa. Y, pues, obviamente, que me lo regaló una persona que fuera mucho, ¿no? Ok, gracias, Vinicius. Bueno, entonces, nos hablaste a propósito del contenido. Nos decías que es un libro que se llama Mapas y que, obviamente, contiene mapas. Nos estás también relatando un poco de la cualidad del libro, de las cualidades gráficas, como también recuerdas esto. Entonces, esta... No sé si alguien más se animó a relatarme brevemente sobre su libro favorito y por qué lo recuerda o qué recuerda de él. Yo me acuerdo de un libro. Sí. Hay un libro que se llamaba Algunas, pero no toda mi ropa. Ok. Y era un libro que compré en Argentina, en Buenos Aires, y consistía en muchas fotografías de distintas texturas, todas en blanco y negro, de las ropas del autor. Entonces, eran como chaquetas, camisetas, era así como una especie de colección de algunas, pero no todas sus ropas. ¿Todavía tienes ese libro, Martín? Sí, todavía lo tengo. Ok. ¿Por qué conservas todavía el libro, Martín, Vinicius? ¿Por qué quieren tenerlo consigo? Es mi libro. Me lo han pedido mucho, y sé que muchas personas lo necesitan, de hecho, más que yo, y lo he prestado. Pero la verdad es que, pues, yo lo quiero... O sea, tiene un valor también por la persona que me lo dio. Ok. Yo el mío lo conservo porque para mí fue como un gran encuentro. O sea, pensar que un libro podía contener una narración así como aquella, me abrió un poco la mente en qué podía ser un libro. Entonces, se transformó como en un libro paradigmático en mi biblioteca. Gracias. Esta pregunta que, vaya, parece muy tonta porque conservamos un libro tan preciado. Me gusta hacerla para revelar algo que, por ejemplo, no tienen los libros electrónicos, y es este apego a la materialidad. A todos nos gusta, de pronto, ir generando una biblioteca personal y tenerla en nuestra casa, mostrarla. Incluso hay un montón de libros que, seguramente, igual que yo, ustedes tendrán que nunca han abierto. Algunos que, incluso, todavía tienen su recubierta de plástico y que están ahí mostrándose en la biblioteca. Entonces, este aspecto tan banal que tenemos de querer apropiarnos del objeto y mostrarlo, como enseñar todo nuestro músculo de lo que somos a partir de lo que hemos leído, es un aspecto bien importante cuando hacemos el giro hacia lo digital. Entonces, con estas dos preguntas que les hacía de pensar en qué es un libro y por qué apreciamos o recordamos a los libros, se empiezan a revelar cosas bien interesantes. Por un lado, en este caso, supongo que los ejemplos que nos comparten Vinicius y Martín, ellos hablan de libros impresos. Entonces, están hablando de objetos que están materialmente presentes, que los podemos decir con la mano y que, pues, quisiéramos conservarlos durante todo nuestro tiempo de vida. Otra pregunta, otra respuesta que alguien pudo haber dado es que también los libros son importantes a partir de lo que nos han transmitido. Por ejemplo, hay algunos libros que recuerdo que ya no tengo materialmente presentes porque probablemente me los prestaron o porque yo los presté y no me los devolvieron o porque los consulté en una biblioteca, pero que me queda por completo el recuerdo de lo que me querían transmitir o las ideas. Ese es un aspecto bien interesante porque realmente los dos también se puedan definir a partir de la función que cumplen o de lo que nos están transmitiendo. El consumo cultural es bien interesante, bien padre, que nosotros podemos leer un libro, podemos prestar ese ejemplar, a lo mejor nunca viene de vuelta hacia nosotros, y se ha quedado en nuestra mente un conocimiento o alguna idea que ese autor del libro nos quiso transmitir en su momento. De algún modo, también los libros, como decía aquí estas tres categorías de Amaran Borsuk, los libros también pueden ser entendidos como ideas, no nada más a partir de la materialidad, sino de qué nos ha querido transmitir esa lectura que hemos hecho. Y entonces yo también podría relatarles de ese tipo de ejemplos en donde a lo mejor un libro me movió mucho o me impactó, pero ya no lo tengo materialmente conmigo. Entonces la primera idea habla a propósito del libro como objeto, del libro como materialidad. No voy a ser exhaustivo en esto, Martín ya estaba poniendo muy buenos ejemplos, hablaba de un, no recuerdo cómo dijiste Martín, pero incluso unas tortugas que podían ser entendidos como libros. Ha habido n cantidad de materialidades en distintas culturas y a lo largo de toda la historia que tienen esta cualidad de ser un objeto que permite resguardar de algún modo, en su complejidad, alguna expresión del ser humano. Creo que todavía no llegaban todos, pero Vinicius al principio estaba hablando de los quipús, no sé si fue Vinicius o Vanessa, de los quipús de Perú, que son estos como cordones atados que de algún modo resguardan una expresión a partir de este código de cuerdas y de nudos que se van haciendo con cuerdas. Entonces hay distintas maneras en como el ser humano ha podido resguardar algún aspecto de su vida, su pensamiento, sus expresiones en distintas materialidades, pero qué buena ha sido esta materialidad en donde nosotros podemos delegar nuestro pensamiento a través de esta codificación escrita. Cuando hablamos, digamos, cuando estamos estudiando a los libros, hay como tres formas muy claras que nos permiten entender a los libros que tienen esta expresión escrita y han sido, como les mencionaba, los libros manuscritos, los libros impresos y hoy en día los libros electrónicos. Entonces, insisto en esta idea de que una nueva forma no concluye con la anterior. Claro que hoy en día ya se hacen muy poquitos libros manuscritos y que los que se hicieran probablemente tengan un valor ya más como libros artísticos y no tanto como bienes comerciales, pero las otras dos siguen siendo muy fuertes, ¿no? Esta idea de los libros electrónicos llegaron para matar a los libros impresos no se ha cumplido en ningún lugar del mundo. Es cierto que en algunas regiones del mundo, sobre todo en países anglosajones, los libros electrónicos tuvieron un impulso muy fuerte en la última década, desde el 2007 cuando surgió el Kindle. Empezaron a venderse muchísimo y de un año a otro crecían a lo loco, ¿no? Pero llegó un punto, estamos hablando más o menos en los países en donde mejor les va, que si comparamos la facturación de lo que se vende de empresas a digitales, probablemente los libros digitales tengan un margen del 35% en el mejor escenario. Si les platicara, por ejemplo, del caso de México, que es a lo que yo me he dedicado a estudiar, no llegamos ni siquiera al 2%, ¿no? En el total de las ventas de electrónicos versus impresos. Entonces esto nos revela un poco también como la manera distinta en la que se va moviendo la situación de los libros electrónicos en el mundo. Probablemente en algunos países que están más familiarizados con la utilización de tecnologías y también con la, algo que parece muy banal, pero que es muy importante, con la compra en línea. México era, por ejemplo, un país en donde eso casi, cuando lo comparabas con Estados Unidos o con otros sitios del mundo, todavía existía en nuestro país mucho miedo a comparar en línea. Desde luego que en estos últimos meses esto ha cambiado. Se ha cambiado seguramente en nuestro país y se está comprando más libros en línea que antes. Entonces no tengo duda de que se ha incrementado la venta de los libros electrónicos. ¿Verdad? Sí. ¿Te puedo interrumpir? Bueno, a propósito, es que la pregunta que hiciste sobre el recuerdo de un libro me conflictó mucho porque precisamente estaba yo viendo que los ejemplos que se ponían eran libros que tenían imágenes sobre todo. Y bueno, si un libro con imágenes creo que es prácticamente insustituible, ¿no? Y en la idea de los libros perdidos, porque los libros perdidos, bueno, no sé, causan una cierta angustia. Luego uno los trata de recuperar y a mí me vino un libro que yo quería mucho y que fue un libro que me regaló mi madre cuando tendría yo unos 11 años, una cosa así. Se llamaba Magia Química y que era una serie de experimentos con ciertas, algunas complejidades en cuanto a las sustancias que uno utilizaba para hacer una especie de trucos de magia, ¿no?, química y que presentaba un auditorio, en fin. Y el libro era un libro de editorial Diana, un libro traducido al español y tenía pasta dura, roja, y tenía una camisa que a mí me encantaba porque tenía un pequeño diablito dentro de un matraz triangular, ¿no? Entonces, bueno, ese libro se le perdió la camisa, tenía unas manchas en unas páginas y habían sido manchas ocasionadas por las sustancias que yo manejaba con ayuda de mis papás porque conseguían las sustancias en los laboratorios de una fábrica donde trabajaba mi papá. Y, bueno, la imagen del libro se me quedó así y luego lo extravié. Entonces, me di cuenta, mi madre me lo guardó muchos años y de repente me dijo, aquí está el libro, y me lo dio y se extravió. Yo lo presté, creo que era una escuela donde estaba mi hijo y ahí se perdió. Y, bueno, me quedó como la herida del libro extraviado y lo fui a buscar. Dije, ¿dónde lo compro? Y empecé a buscar en internet y busqué, busqué, busqué hasta que lo encontré, encontré otra edición. No fue lo mismo definitivamente, lo compré, me costó algo caro. Pero la idea era muy diferente de lo que yo recibí. Y el libro, bueno, seguía ahí de alguna manera en su edición original, ¿no? En mi memoria, pero había una cierta frustración porque el nuevo cuerpo físico que yo tenía no era, ¿no? Entonces, había como una condición ahí extraña, ¿no? Entonces, yo lo que quería llamar la atención es al hecho de que es el recuerdo, no es la memoria, y sobre todo al hecho que es otra de las cosas que creo que en las reflexiones de Walter Benjamin sobre la no reproducibilidad, etcétera, etcétera, es que la literatura, pues, no importa el formato. O sea, yo recuerdo cuando leí El Quijote en una edición que había en mi casa de papel cebolla, etcétera, pero no está tan vinculada al cuerpo físico. Y después también hace poco dije, pues, voy a escuchar El Quijote en audiolibro. Entonces, ¿qué es un audiolibro también? Es como otra cosa. Es otra cosa que es un libro, pero es en audio. Entonces, tiene intervención de otra serie de situaciones alrededor del libro y un asunto más, ¿no? Depende dónde lo lees. Y eso también me llama mucho la atención porque, bueno, yo recuerdo también haber comprado un audiolibro en busca del tiempo perdido y estarlo escuchando en las playas de Acapulco. Entonces, era muy chistoso porque el vínculo de la memoria estaba hecho hacia las playas de Acapulco, un libro como En busca del tiempo perdido. Realmente, cuando lo cuento me da mucha risa y por eso lo cuento, porque es algo, es un vínculo también en el momento de lectura. Se mezcla memoria, materialidad del libro, y esa cuestión de qué es lo que recupero. Qué es lo que trae el objeto, ¿no? Es una especie de ancla muy especial, ¿no? Tal vez, no sé, para mí la ancla se perdió en el libro de magia química, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Vinicius recuperó de la enciclopedia de las cosas que ya vi que le salió cara, seguramente, porque es un libro caro. Pero, bueno, pues la alcanzó a recuperar. Pero hay cosas que, no, o libros que mi madre me contó y fueron contados, ¿no? Ya no fueron libros que yo leí. Bueno, ese es mi comentario a la pregunta que hiciste. Muchas gracias. Qué anécdota tan bonita estás que nos relata sobre el libro de química y luego la lectura de Busca del Tiempo en Acapulco. Qué padre revela eso que a veces ni siquiera, no digo que tú no te acuerdes de ello, pero tal vez nos acordamos más del momento en el que lo leíamos y todo lo que transcurría alrededor de nuestra vida que del contenido mismo del libro. Por eso, con esta pregunta, es bien interesante iniciar de qué es un libro. Si tuviéramos, si de pronto llegaran seres de otro planeta y tuviéramos que explicarles a ellos qué es un libro, ¿por dónde vamos a comenzar? Les vamos a decir por la materialidad, por el volumen de las hojas, por lo que nos han suscitado, porque nos permiten recordar cosas. Hay un montón de elementos que no es tan sencillo, de pronto, definirlo, ¿no? Y estas anécdotas que nos comentas, yo tengo una muy parecida, yo no lo he conseguido. El tuyo era el libro de Química. Yo recuerdo haber leído de niño un libro que se llamaba Mi hermano no se hace pipí en la cama. Y por más que lo he buscado, este también es un libro de imágenes. Tenía un relato muy sencillo, pero era sobre todo un libro de imágenes. Y por más que lo he buscado, no lo he encontrado el libro. Y también me acordé cuando decías de cómo, por ejemplo, en esta novela de Fahrenheit, donde se quemaban los libros, había personas en ese universo, en esa historia, que lo que se encargaban de hacer era recordar los libros que ya habían sido quemados para entonces relatarlos oralmente. Entonces, todo esto nos permite reflexionar sobre exactamente qué es un libro y no nada más la materialidad juega un papel importante, sino también las ideas o los contenidos que nos transmiten. Si alguno de ustedes ha hecho el ejercicio de ver cómo define la UNESCO un libro, tiene la arbitrariedad más extraña, donde dice que es un ejemplar impreso de hasta 49 páginas. No sé por qué no 50 o por qué no 47. Creo que tiene que ver ahí con un poco también una distinción que quieren hacer con respecto de las publicaciones que son periódicas. Tiene unas arbitrariedades bien extrañas. Bueno, voy a continuar. Entonces decía, esto creo que me lo voy a pasar un poco rápido, que es falso que una forma nueva del libro, como fueron los impresos con respecto a los manuscritos o los electrónicos con respecto a los impresos, reemplaza a la otra. Hay momentos en los que coexisten y probablemente, al menos ahorita, no se ve en el futuro inmediato o a mediano plazo que los libros electrónicos vayan a reemplazar a los impresos. Tal vez sí ocurre en el caso de las revistas o de los periódicos, porque piensen ustedes, no sé si alguien tiene todavía la costumbre de leer periódicos impresos y recibirlos todos los días en sus casas, pero no quieres guardar esos y mostrarlos en tus aparadores, en tus libreros, como si quieres guardar tus libros impresos. Entonces hay un apego a la materialidad que todavía sigue siendo muy importante, no es para nada un aspecto banal y que permite que los impresos tengan mucha vigencia. Como que nos confiamos o estamos tranquilos de que en el momento en el que mantenemos nuestros impresos, ahí va a estar resguardado todavía el conocimiento que los libros nos pueden transmitir. Los libros electrónicos, podríamos tener una biblioteca inmensamente amplia, que a lo mejor es de más de 500 libros, pero tenemos siempre el miedo de ¿y si pierdo la memoria en donde están alojadas? ¿y si pierdo mi computador? O si es el caso de que son libros en formato hip-hop, por ejemplo, o de los que ofrece Amazon, el miedo ahí es en el momento en el que yo deje de pagar la, digamos, la suscripción que tengo, tal vez voy a perder algún porcentaje de mi biblioteca. Entonces es muy importante la materialidad, ahorita estamos hablando del aspecto objeto de los libros. Cuando hablamos de los libros electrónicos, la mayoría del tiempo nos estamos refiriendo a estos libros en formato hip-hop, que se reproducen en algún dispositivo, no nada más en los lectores digitales, también los podemos reproducir, y sobre todo se reproducen en los teléfonos celulares, algo que yo todavía no alcanzo a concebir, cómo es que alguien puede leer un, tal vez un libro sencillo, un capítulo, sí lo hago, pero una novela, por ejemplo, en busca del tiempo perdido, leerla en un teléfono celular, yo no podría hacerlo. No son los únicos, digamos, las únicas materialidades que tienen los libros electrónicos, el formato hip-hop es el que convencionalmente se entiende en la industria o cuando hablamos de libros electrónicos, casi que nos estamos refiriendo a esto, pero aquí donde está hip-hop, pongan, por ejemplo, un PDF, y un PDF que se puede reproducir también en algún hardware, es también, en algún sentido, un libro electrónico. Pongo esta diapositiva para que vean aquí una cosa que sí ha sucedido distinto de lo que pasaba con los manuscritos y los impresos. Por primera vez, se desliga, por un lado, o hay estas dos necesidades, porque antes el hardware, que era el impreso, contenía las ideas por medio de la escritura y estaban en el mismo objeto. Hoy en día, hoy en día podemos encontrar esta distinción, en donde tenemos algo que se va a reproducir, que es un archivo en distintos formatos, pero necesitamos de alguna materialidad de hardware para poder reproducirlo. En el momento en el que falte alguna de estas dos cosas, ya no funcionan los libros electrónicos. Les quiero relatar, a propósito de los libros electrónicos, Martín hablaba un poco sobre el tema de la preservación y lo que hacen, lo que hacía con su museo. Cuando pensamos en la preservación de los libros electrónicos, hay un riesgo enorme en qué vamos a hacer con los libros 20 años en adelante. Y lo estoy pensando a propósito de cómo las tecnologías se van volviendo obsoletas. Paradójicamente, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de México tienen libros que probablemente tengan más de 100 años de existir y que están muy bien conservados ahí y que la gente todavía puede ir y consultarlos con mucho cuidado para que no se pierda el documento, no se rompa. Pero hay algunos documentos que son más nuevos, piensen en las películas en beta, en VHS o en los disquets de tres y medio que ya son irreproducibles, que ya necesitas de un proceso de que si no lo migraste, pues ya ese conocimiento se perdió. Y entonces, por paradójico que sea, eso está ocurriendo. Y les quiero hacer otro breve relato aquí de una anécdota que comenta Alberto Manguel en su ensayo de la Biblioteca de Noche con esto que pasó con el ejercicio de la BBS. Déjenme, les leo algo rápido y les sigo comentando. Alberto Manguel comenta que en 1986 la BBC gastó dos y medio millones de libras para crear una versión multimedia del Doomsday Book. Ahí pueden ver la versión multimedia en la imagen. ¿Qué era este libro de Doomsday Book? Pues era un censo del siglo IX elaborado por monjes normandos quienes actuaban por orden del rey William el Conquistador. Uno de los propuestos de ese libro del Doomsday Book era elaborar una encuesta que al rey William le permitiera conocer qué impuestos se adeudaron durante el reinado de su antecesor en el trono. Más allá de la utilidad práctica que tenía ese documento pues legó una imagen de la distribución de las tierras y del poder de la conquista en Normandía. Entonces, este libro que era viejísimo del siglo IX la BBC trató de hacer una versión electrónica esto fue en 1986 como les decía y entonces registraron alrededor de 250 mil nombres de lugares 50 mil imágenes 25 mil mapas 3 mil conjuntos de datos y 60 minutos de imágenes animadas. Fue una empresa gigante porque más de un millón de personas participó en la elaboración de este documento electrónico y el hardware que ellos pensaron en ese momento el ideal para resguardarlo eran láser disk de 12 pulgadas que sólo podían ser reproducidos por un conjunto de microcomputadoras que tenía la BBC y que su valor usilaba más o menos en las 5 mil libras. Esto fue en 1986 y insisto pasaron 16 años de eso y en marzo del 2002 en un intento por reproducir los discos en una de las pocas computadoras que tenía la BBC los creadores se dieron cuenta de que ese material en el que mucha gente había trabajado ya era irreproducible. Se buscaron soluciones para recuperar la integridad de los datos pero ninguna de ellas fue enteramente satisfactoria y entonces un gran trabajo de millones de libras de millones de personas al poquísimo tiempo a los 16 años ya no servía ya era obsoleto. Esto que parece como absurdo y que estamos pensando que a mí no me va a ocurrir es realmente un riesgo que tenemos todos los que los que contamos con una biblioteca electrónica en el formato en el que sea porque ningún formato nos asegura que va a subsistir durante todo el tiempo qué es lo que vamos a hacer entonces para seguir preservando nuestros libros electrónicos. Estas son reflexiones que estoy teniendo con ustedes a propósito de la materialidad de los libros pero también hay algo bien interesante que es hablar sobre el contenido que tienen los libros el contenido por ejemplo de los impresos y de los manuscritos pues era sobre todo un contenido alfabético era una redacción en donde está codificada alguna expresión algún pensamiento del ser humano hay también algunos libros que no tienen digamos esta escritura alfabética pero que tienen imágenes y que eso se resguarda muy bien como hemos dicho en la materialidad del papel que es una materialidad que tiene una ventaja con respecto de las materialidades electrónicas esas digamos que eran las principales contenidos que tenían los impresos y los manuscritos pero hoy en día también con este viraje o esta transfiguración hacia lo electrónico pues también los libros tienen la posibilidad no nada más de compartir imágenes o redacción sino también aspectos audiovisuales porque dependiendo de los formatos del libro de los que estemos hablando por ejemplo yo les mostraba arriba el hip hop pues se pueden compartir también hoy en día audio y video entre algunos otros recursos entonces los puristas de los puristas bibliófilos digamos no consideran esos ese tipo de expresiones en donde yo ya le doy una reproducción y escucho un audio o veo un video ya están como un poco peleados y dicen es que eso ya no es un libro ¿no? eso es un objeto multimedia y entonces ahí vuelve a surgir la pregunta pero entonces ¿qué es un libro? un libro podría reproducir un audio podría reproducir un video si tenemos como una concepción ampliada de lo que es un libro pues yo creo que cabría ¿no? cabría estas posibilidades expresivas de los libros ven aquí por ejemplo lo que se puede hacer ¿no? se pueden incluir dentro de algunos formatos la reproducción de videos y eso amplía las capacidades expresivas también es necesario ahí una nueva un nuevo alfabetismo donde tenemos que saber utilizar este tipo de documentos para poder sacarles todo el provecho que tienen aquí en México por ejemplo todavía era Conaculta hicieron un desarrollo del libro Blanco de Octavio Paz que digamos que por sí solo en su momento cuando surgió Blanco tenía una potencialidad expresiva muy grande porque se podía leer de distintos modos porque podías ir haciendo como lecturas en algunos momentos de columna a columna y eso digamos que tenía el impreso ya como una posibilidad lo hizo muy bien el electrónico tú podías cambiar la voz de las personas que lo iban leyendo podías ir haciendo como algunos jueguitos ahí con dinámicas de cómo se va a reproducir y entonces yo creo que sí ampliaba un poquito la experiencia sin embargo algo que también pasó con ese ejercicio de Conaculta lo sacaron en su momento para Apple para reproducirse en iPhone y en iPad y después si no estoy equivocado ahorita ya no se puede reproducir por lo mismo de que la tecnología se va haciendo obsoleta y ya no funcionó ese ejercicio tan interesante que habían hecho ese es uno de los grandes riesgos de lo electrónico por favor Vinicio ya sé que son las dos pero no sé hasta qué momento tengo para continuar que son un poquito tarde estamos en unos tres minutos tres minutos más ok bueno entonces voy rápido les mostraba aquí otro un ejemplo también de Amaran Borsuk este libro en donde es un impreso que tiene digamos unos códigos en donde tú lo pones frente a una cámara y te despliega un texto es un diálogo es un libro que se llama Between Page and Screen y es como si se diera una situación de correspondencia entre la página y la pantalla y es un ejercicio que es distinto por ejemplo de los libros electrónicos en formato hipop o pdf ahí requiere todavía del impreso que juega con la computadora y que te despliega un texto que no es nada más un ejercicio digamos curiosito si hay además una reflexión bien interesante en lo que está diciendo ahí en cada uno de estos como correspondencias o poemas que se comparten la página y la pantalla y me voy a ir rápido en esta última porque sé que ya no tengo tiempo se me acabó también les quería hablar a propósito de los libros como ideas y entonces si miramos ahorita un poquito la idea de pensar nada más en los libros electrónicos hipop y abrimos esa posibilidad hacia los audiolibros hacia lo que está en línea pero que tiene un contenido textual o que transmite una experiencia de un ser humano hoy en día como en ningún otro momento de la historia yo creo que estamos leyendo sin embargo si hemos no estamos leyendo libros en primer lugar estamos leyendo un montón de otras cosas vean aquí estas estadísticas que tiene este estudio que hacen We Are Social y Hot Suite en donde van haciendo como dos veces al año una comparativa de cómo se va moviendo la tecnología y ellos ven que hay 7.750 mil millones de personas en el mundo sin embargo cuando lo comparamos con la tecnología con cómo ha avanzado nos damos cuenta que esto ya ha crecido muchísimo al menos como usuarios de teléfonos celulares únicos existen 5 mil millones de personas en el mundo y vean cuánto tiempo pasamos en línea en medio pueden ver en blanco el promedio mundial se pasaba y esto es antes de la cuarentena esto seguramente se duplicó el promedio mundial en el mundo era de 6 de 6 horas 40 minutos México está muy bien posicionado está en los primeros lugares en México antes de la cuarentena pasábamos 8 horas del día en línea y hoy en día seguramente esto se amplió esta la paso más rápido y me quiero detener aquí vean cómo los teléfonos celulares están en primer lugar de las tecnologías a través de las cuales nos conectamos ¿por qué hablo de esto? porque también es muy importante ver o analizar cuando hablamos de los libros electrónicos el hardware que utilizamos para leerlos y si ampliamos el concepto de libro electrónico a cosas como las apps de teléfonos inteligentes como lo que se puede contener en las páginas web entonces nos vamos a dar cuenta cómo es fundamental y ya no podemos desligar el estudio de los libros electrónicos de las tecnologías que utilizamos para para leerlos algunas de las cosas bien interesantes que ha pasado con esta nueva era de la lectura son por ejemplo estos ejercicios wiki en donde mucha gente construye un conocimiento creo que eso es algo bien interesante que podrían tener los libros electrónicos elaborarse entre muchas personas comentarse incluso cuando si ustedes tienen un kindle pueden ver cuando están leyendo lo que otras personas en el mundo han subrayado y entonces ya no es nada más una lectura que haces a partir de lo que tú entiendes sino una lectura en la que te apoyas de otro tipo de lecturas de la gente y finalmente este el caso del hipertexto que yo sé que no es novedoso de lo electrónico porque antes un libro te podía poner una referencia un libro impreso y tú brincabas hacia esa referencia y así lo podías ir haciendo las veces que quieras la única diferencia hoy en día es que esto se hace en tiempo real en el momento entonces la lectura está saliendo del impreso del objeto único y puedes ir haciendo o construyendo un conocimiento con lo que mucha otra gente ha compartido esto lo brinco entonces creo que aquí concluyo y si tienen alguna pregunta o quieren que amplíe algo más con mucho gusto lo hago pues este si no hay muchas preguntas hay algo que decir yo creo que que parte de del error del PDF y del EPUB y todo eso con el gran engaño en cierta manera es tratar de encapsular una energía que es mucho más amplia y que tiene que ver con el lenguaje en los medios electrónicos entonces por eso es que el formato simplemente no les va quieren guardar y en cierta manera restaurar los derechos de autor que es como lo que en muchos momentos se concibió como el libro el guardar los derechos de reproducción que para eso fue muy bueno también la época industrial porque logró hacer una concepción del libro como una cosa cuadrada que tiene letras pero que al final nos hemos dado cuenta que el libro ha sido siempre muchas formas y creo que en esta nueva era de producción también pinta un libro como muy distinto que va mucho más amplio de formatos y que obviamente pide que lo repensemos y lo reimaginemos este pues este eso es lo que me hizo pensar ahorita que ibas diciendo eso y me pasó mucho también por este libro por cierto Postdigital Print de Alessandro Dudovico es un libro que está descargado y gratis como pdf yo lo leí en pdf pero gustó tanto que compré el libro pero este cuando me lo encontré y bueno y un dato un dato anecdótico Vinicius ese libro hay más personas que lo han comprado que personas que lo han descargado y descargarlo es gratis ajá exacto descargarlo es gratis lo encuentras en línea igual también en el caso de cultura ram está en línea es gratis y ahí me pasó al revés me di cuenta después de que estaba gratis pero pues el formato como tal yo soy amante de hacer pdf me gustan mucho los pdf pero me he dado cuenta en el tiempo que el pdf es muchas cosas pero pero no es todavía como como una cosa que es más interesante lo que está pasando en páginas webs de autores lo que está pasando a nivel de 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 los objetos que están haciendo diferentes personajes con el que implican lenguaje que implican narrativa que implican poesía pero que no encuentran un formato que lo llamen libro porque ese formato libro no está estandarizado a simetría de los medios de producción que sí para eso de manera muy o parece eso que sí pasó en la manera en el mundo industrial en la época industrializada del hombre sí llegó a ser como la concepción de el libro es cuadrado es chiquito hay una versión económica y tiene letras ¿no? pero pues yo creo que aún se queda como ciertamente corto no lo sé esa es mi impresión perdón pues este muchas gracias Fernando gracias por la plática por el taller muchas gracias a los tres vamos a pasar a a a bueno muchas gracias a todos perdón yo me estoy a persona pero de repente vienen muchas gracias a todos por haber asistido y por hacer posible este esta serie de viral y en donde exploramos el libro en formatos electrónicos o en no en formatos electrónicos pero en su forma concepto ideas y en toda esta gran belleza que también nos tiene atados a él ¿no? gracias Martín gracias Vanessa gracias gracias Rodolfo y gracias a todos Susana Susana porque hay dos Susanas gracias por todos por estar viniendo pues vamos a a a pasar a ver el 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 performance lecture de 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 ¿cómo se dice? de Onan de Serge que parece que ya está por aquí no sé si si por acá estamos Serge ¿no? 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 ¿no?